José Coronado cumple 58 años en un momento personal y profesional muy dulce. El actor de periodistas que celebra este viernes su cumpleaños se encuentra en un lugar muy especial profesionalmente. Se trata de uno de los actores más cotizados del panorama español, después de sus brillantes colaboraciones con Enrique Urbizu en la caja 507 y No habrá paz para los malvados, película que le valió un goya por su interpretación del agente de policía Santos Trinidad. El actor ha finalizado recientemente la grabación de los últimos ocho capítulos de la exitosa serie El Príncipe y se encuentra sumergido en el rodaje de la película El Espía de las Mil Caras, cinta que tiene pendiente su estreno en 2016. Pero quizás lo que hace de este cumpleaños algo tan especial es la relación que el actor ha establecido con Eugenia Martínez Dirujo y que lleva camino de convertirse en el romance del verano. La pareja comenzó a verse esta primavera pero no ha sido hasta el verano cuando han reconocido abiertamente la relación. Y es que el actor siempre ha mantenido una relación excelente con los medios de comunicación y prefiere llevar la situación con la mayor naturalidad posible. Un rasgo irrenunciable de José Coronado.